¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta gran jornada de fútbol, más un día cualquiera hoy tenemos en juego el título de la Europa League. Creo que a todo futbolista le mola este tipo de partidos y a nosotros a González y a Lama a narrarlos. Hoy vibraremos con el Nápoles, que tendrá como rival al Barça. Este va a ser un partido tremendo, una señora final de la Europa League. Será una gran ocasión para ver a dos de los mejores equipos del continente en acción. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico. ¡Suscríbete al canal! Veo que ya nos han comunicado el once del Nápoles. ¡Tomamos nota! Hoy el portero titular será el colombiano David Ospina. Lorenzo Insigne junto a Mateo Politano, no confundir con Metropolitano, en los flancos. Hoy todo el peso del gol va a recaer en un solo hombre, el entrenador ha estado por jugar con un solo punta. Bueno, mejor solo Manolo que mal acompañado, ¿no? Pocos representantes del fútbol italiano como el Nápoles, Paco. Podemos decir que concentra muchas de sus características. Un juego correoso y una afición incansable. En efecto, Manolo, los italianos nunca son un rival fácil para ningún equipo. Por algo son tenidos a nivel internacional. Vamos con el once del Barça, queda miedo, parece realmente demoledor. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. El talentoso de Jong junto a Sergio Busquets por delante. Y en punta saldrá Aubameyang. Empieza ya la tan soñada final del Europa League. ¡Frenkie de Jong! ¡Abumeyang! Ha estado muy bien quedándose con la pelota. ¡Fieliski! ¡Ojito Paco con Isini, el italiano que en sus botas tiene calidad para regalar! Este hombre te arruina una defensa en un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Con qué velocidad sale disparado y hasta luego. ¡Saque de esquina para el Nápoles! ¡Fieliski! ¡Vaya gilicorne! Y otro más y ya no sé ni cuántos llevamos. ¡Prefierre construir la jugada y saca en corto! ¡De córner a córner y saco porque me toca! ¡Vaya gilicorne! ¡El balón vuela hacia el área! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Cómo ha metido el sello y el matasello! ¡Roja clara, hombre! ¡Cartulina roja expulsado! ¡Menuda papeleta para los compañeros! ¡Veremos si son capaces de reorganizarse! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Méfic! ¡Ataca el Barça que puede crear peligro! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Se precipitó y es fuera del juego! ¡Méfic! que viene el Nápoles, con el control de balón, viene con peligro desde la banda, menudo hueco le han dejado al Barça en la banda, Dijon, Frenkie Dijon, le roban el esférico al Barça, Fabián, Busquets anticipa el pase, Frenkie Dijon, Madre mía, eso no lo da ni Paco González, Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa, Mala entrega de Memphis Depay, Este tío no tiene que ir a una óptica, Vaya vista, Chuta, el peligro se ha dejado la portería, se abren las opciones para la contra, Busquets con el balón, no se han entendido y ya ven las consecuencias, como diría Butragueño, canay, fuera de juego, desde aquí se ha visto claramente Manolo, el pase ha salido demasiado pronto, Fabián, Mario Ruiz, Fabián tiene el balón, pierde el control del cuero, y ahora Alves, Adama, Dijón, puede adelantarse, gol, 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 gol acaban de inaugurar el marcador con este gol, es importante marcar primero el más en una final de Europa League Y aquí vemos repetido el centro que ha recibido el gol y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! Alves corta con seguridad. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Ha encarado la portería. Intenta el centro, pero no ha inquietado a la defensa. El Barça puede avanzar por la banda. ¡Memps! ¡Envía el cuero para Memphis Depay! ¡Rebota en el poste! ¡Gol, gol, gol, gol! La perdona Marta a puerta hacia. Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que Troll va a perdonar desde ahí. Y encontró la posición perfecta para el disparo. El entrenador está disfrutando como un helado viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. ¡Fabian! Kinsin y controla. La recuperan y ya arman el ataque. Como casi siempre, el Barça es dueño y señor del balón en este partido. La verdad es que tienen al rival justo donde quieren. Por detrás en el marcador y desesperados tras el balón. El balón lo recibe Bumillac. La recupera en el área. ¡Fielinski! Buena acción para superar al rival. Si la enchufan, Dios mío, estarían a uno. Una expulsión González que siempre condiciona. Pero si es en la primera parte, todavía más. Hombre, claro, queda mucho por delante y la fatiga aparecerá tras el descanso. Podemos ver un partido totalmente distinto. Empieza ya la tan soñada final de la Europa League. ¡Ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad! ¡Ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! Acaban de inaugurar el marcador con este gol. Envía el cuero para Memphis Depay. ¡Rebota en el poste! ¡Gol, gol, gol, gol! No perdona. Marca a puerta vacía. Y empieza la segunda mitad de la final. Queda muy poco para conocer al campeón de la Europa League. Mario Rui. No hay manera de quitársela. Tiene espacio para centrar. ¡Qué parada salvadora de Ter Stegen! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! Fíjate hasta el rival. Felicita al portero. Ante una parada así, solo cabe aplaudir. ¡Frenkie de John! ¡Atención, qué peligro! ¡Bume ya con el balón en los pies! ¡Algo cuando juega con uno más! ¡Casi, casi tiene la obligación de marcar y lo ha cumplido! Sí, supongo que el míster estará satisfecho. Estas cosas se aprovechan sí o sí. Estas quieren aumentar la diferencia y hundir al rival. De boqueta lo están consiguiendo. No solo están jugando mejor, sino que están teniendo mucho más acierto. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3 a 0. ¡Mario Ruiz! Insigne controla. Insigne. Insigne cuelga y busca un compañero. ¡Qué buena estirada de Ter Stegen que envía el balón por encima del larguero! Pues sí, van a mover el banquillo. ¡Tenemos cambio! Número 14, Dries Martins. ¡Córner bien sacado! ¡Echapa que el Stegen! ¡No hay peligro! La presión funciona ahí arriba. ¡Sale la pelota! ¡Saque de esquina! Magnífico saque No ha podido ser Acaba con el peligro momentáneamente Mandando la pelota muy lejos Corta el pase y puede haber contraataque No se metiene y sigue regateando Buscando el área enemiga Es una buena oportunidad para centrar Envío cortado por Jordi Alba Se escapa por el fondo, saque de meta Le está saliendo un partido Kenny ensayado González Va con muchas ganas Pues sí, Manolo ha jugado a un nivel más que notable Y en general no se le puede poner un pero en el encuentro Como hemos visto, estos son los jugadores Que hacen posible marcar Ay, ay, ay Y no me sabe a Calizay Por poco el pase se le marchó por banda Se ha lanzado el solitario de momento Está imparable Pero no El equipo rival corta la jugada Y se hace con la posesión de pelota Adama Nadie puede parar a Dani Albe Es esférico va al otro lado de la meta Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Fabián Fabián Y el balón cambia de mano Traoré avanza por el costado De Jong Prueba suerte a Adama Traoré Ospina desbarata la oportunidad Agumillat Ahí tenemos a De Jong Balón dividido tras esa entrada Manolo quiere destacar esta última intervención del portero Es que yo pensaba que iba dentro Dura entrada pero va a la ley de la ventaja Sigue el juego Manolo La defensa está perdida Bloquea bien Vamos con ese contraataque que tenemos sin vida Esto es lo que se llama cortar el peligro de Raiz Se está acercando con peligro Ha buscado un golpe de suerte Wow, Dios mío de mi vida Cómo ha parado ese remate Y encima la bloca Adama Traoré tiene la banda libre Balón pasado al segundo palo Pelota para el equipo contrario Fabián Insigne controla el balón No consigue apoderarse de la pelota Con espacio para el centro Es ahora o nunca La gente ya cantaba el gol Increíble el paradón que ha hecho Jesús El movimiento táctico que estamos viendo no deja lugar a dudas Van a ir a por el gol a la desesperada El entrenador nos ha mandado a todos arriba Creo que van a enviar balones al área A ver si tienen suerte Y consiguen marcar sin perder tiempo La pelota va a ser del rival La pelota va a ser del rival Insigne Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Y ahí se acaba el ataque Pelota del equipo rival Lateral para el Nápoles El partido se detiene Y se va a producir un cambio Mario Ruiz Tiene tiempo para colgarla Qué grande Piqué Qué bien defendió Le complican la vida al chamar Aguamellar Interesante jugado en solitario Puede ser peligrosa ¡Y gol! ¡Y cómo no! Gol de Aguamellar Ya estamos viendo la repetición de ese gol Que nos ha dejado un buen regate Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Llega un cuarto gol Y aquí está el gol Dijon se hace con el cuero Dijon Pone la bola al segundo pelo Gol, 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 gol Golazo animalesco Qué testarazo Aquí tenemos otra toma del gol El centro ha sido muy bueno Hay que nacerlo Y bancaba enchufando con el destalazo ¡Qué verdad Paco! ¡Se me están saldando las lágrimas! ¡Se han proclamado campeones de la Europa League! ¡Se lo merecen! Por tu padre, por tu madre Por tus hermanos Por la afición Por tu ciudad Por tu país Se sienten los reyes de Europa Mira la grava Mira la alegría Mira las lágrimas de emoción contenida Hasta con los familiares Que veo viños de los jugadores Son los reyes de la Europa League ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena campeón! ¡Campeón! ¡La fila de los jugadores! Empieza ya La tan soñada final De la Europa League ¡Como ha metido el sello Y el matasello Roja clara hombre Cartulina roja expulsado Menuda papeleta De John Puede adelantarse ¡Gol! 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 Acaban de inaugurar el marcador con este Envía el cuero para Memphis Depay ¡Rebota en el poste! ¡Gol! 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 No perdona Marca a puerta vacía Frenkie de John Atención que peligra Pumellán con el balón en los 100 Algo cuando juegas con uno más Casi casi tienen la obligación De marcar y lo han cumplido Sí, supongo que el míster estará satisfe ¡Insigne! Insigne cuelga Y busca un compañero ¡Qué buena estirada de Ter Stegen que envía el balón por encima del larguero! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Gol! 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 ¡Golazo animalesco! ¡Qué testarazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!